Hola que tal, muy buenas, aquí me tenéis de nuevo con Fatal Frame 3 de Tormented se ha hecho ya de noche, vamos a ir a la cama a dormir, miedo me da, ¿qué es dormir? bueno, que jugamos con el chaval, hora 10 del desgarro del alma es que jugar con el chico no me gusta, no sé por qué bueno, según las visiones que hemos tenido ahora en blanco y negro salía una imagen de la mujer del pelo este largo oh, se me ha escapado, por favor, pero ojo vale, entonces voy bien, tenemos que venir aquí a la habitación esta a ver, pero antes que nada voy a mirar la cámara a ver cómo la llevo no puedo seleccionar jolín, es que esto va súper bueno, no sé si está vale, ahí tengo 16.000 puntos para gastar vamos a ver qué va a almacenar porque bueno, le voy a dar vale, bueno, ya está bien vale sí, sí habrá que pelear con la mujer esta del kimono a ver que tenemos aquí hierba hierba de esta medicinal vale vamos allá está llorando está esta mujer, ¿no? ¿qué le pasa? está aquí, está aquí au ¿dónde está? ¿dónde narices? uh, está aquí ay, por favor ¿dónde está? es que claro, viene ahí volando y no te la ves venir a ver a ver aquí ay, no le ha dado es que de verdad que jugar con el chico es que no da un mal rollo vamos, es que no se imagináis el mal rollo que da el chaval a ver, aquí entre medio de los kimono es que no se ve ni torta ¿dónde estás? mi mujer ¿dónde está? es que no veo ni torta ah, ¿otra vez? quita ya pesadillas que no se ve la tengo encima la tengo encima ay señora es que no me gusta voy a usar el del 61 me voy a quedar tan ancha espero que venga de frente sí ahora sí, ¿eh? me voy a dar otro toque bueno ¿qué está aquí? ay, ay, señora señora ¿qué dices? que me tira bolas de pelo ya es lo último que te tiren bolas de pelo los pantalmas vaya lol ay, ay, ay que la llevo detrás sí, sí sí, está aquí sí, está aquí sí, sí mira, mira que tira bolas de pelo yo que sé lo que tira la mujer es esta loca a ver pero vente ya a ver ¿por dónde? pero ay, que está aquí joder la mujer loca ahora ¿qué pasa? ¿que como el herado no viene a por mí o cómo va la cosa? ah, con las bolas de pelo dichosa pero es que yo quiero que me ataque otra vez otra vez me va a tirar a ver ¿de dónde vienen las bolas? verdad ¿sabéis qué? que antes de nada voy a darme un poco de salud ¿eh? ¿ahora qué quiero? que me ataque que venga por mí ahora lo ha faltado que la señora no quiere venir me refiero dedicarse a tirarme bolas de pelo aquí está aquí pero a ver señora venga polines es que no vale esto que pesada de verdad que jugar con el chaval es que no me gusta nada no me gusta me voy a ir dando si le he dado me quito mi poco por general espalda jolín con las bolitas de pelo ya oh media hora aquí para matar a un simple fantasma rancio y gastando aquí hierba a tu tiplén el chaval este no se entera de nada déjame ya no consigo ahora hombre menos mal polines y no era difícil pero es que llave del clavel vale está grabando la llave muy bien pues mujer pero todavía está aquí vivita y coleando vale y aquí va el la llave del acebo vale llave del clavel ostras yo que sé dónde estaba la llave del clavel ya ni ya ni recuerdo dónde llave del clavel llave del clavel aquí quizá es que no recuerdo muy bien ah vale que por aquí se a ver a ver vale quizá por aquí no ah pues mira que casualidad vale llave del clavel vale pero antes de entrar voy a mirar a uff digo ostras que lluvio las máscaras creo que no se vea que hay alguna cosita por aquí pero no vale ay aquí tiene que haber algo pero y por qué miraba bueno vamos allá vamos a ver herramientas voy a cambiarme el tipo de película bueno del 60 yo no he gastado 9 bueno 9 9 9 disparos 10 9 carretes no vale a ver que hay aquí vale por si muero que alentador bueno ya todo esto la foto ha capturado la imagen de algo si una mujer aquí en el borde está demasiado oscuro para poder ver el fondo de veces cuando se escucha el sonido del viento que recuerda a un niño que llora a lo lejos si vamos que recuerda no es que es un niño llorando y a dónde tengo que ir yo ahora vamos a ponernos el mapa a ver dónde tengo que ir yo ahora tendré que venirme por aquí porque si voy aquí voy al patio y al patio no creo que tenga que ir así que así que voy a venirme por aquí a ver a ver y esto es lo del lo del reproductor yo que sé esto es complicado pues si va a ser que voy a tener que ir al pasillo este voy a voy a probar espero no encontrame con la reika por aquí pululando creo que no apetece nada verla no creo que no sé no sé ni a dónde voy de verdad esto de que te cambien tanto de personajes y todo esto he dicho que no quería ir al al patio y al final vuelvo a estar aquí en el patio quizá tenga que ir por aquí es que no no lo sé bueno ya que estoy voy a voy a ver si tengo que venir aquí pero pues bueno parece ser que voy bien encaminada no no lo sé a ver se ha puesto todo en blanco y negro no me gusta nada qué es esto el aire es tan espeso es como un mías mando todo algo muy extraño en el aire que me rodea lo que está encerrado en el palacio del sueño lo que está al otro lado de la grieta que es lo que habrá aquí dentro tengo que hacer algo con este miasma la explicación de la luz purificadora se ha añadido a archivos aquí hay algo dónde está paseando el hombre este había un tío ahí yo que sé que hacía por ahí el colega vale y el buquis es que no se ve ni torta o sea a ver aquí no se ve nada de nada aquí vinimos la última vez con la rey tiene que haber otra forma de entrar por aquí hasta no he leído con lo que ponía no se queda un edificio has quitado la barra hay que subir ¿qué es esto lo que brillaba? ah ya ve vale bueno aquí hay algo azul para sacarle foto pero el chico no no sé ¿y por dónde se sube? esto está roto ¿no? ¿cómo se sube por aquí? es que no se ve ni torta es que no se ve ni torta aquí aquí tiene que haber algo ah vale aquí la foto ha capturado la imagen de algo si un tío yo que sé lo que es eso vale o sea aquí por aquí no puedo no puedo ir ¿no? a ver no porque las escaleras están rotas vale yo vengo de aquí o sea que tengo que venirme por aquí ya que hay un pasadizo así es que no se ve no se ve nada no se ve ni torta está fatal está fatal mira dónde estoy ah vale detrás me guían las mariposas carmesí sí 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 dónde 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 niña vale arriba ¿no? tendré que ir vengo ya voy vale ya sé dónde es es verdad que les comenté que había encontrado otra ruedecita y que sí sí aquí habían unas niñas lo que pasa es que no sé si se podía ir antes o qué pues ahí habrá cogido las dos o solo una se me dan otros puntitos ¿no? vale de la otra de la otra gemela vale y aquí detrás ay qué asco la mumia la mumia ahí patitifusa vale era aquí sí vale la rueda catalina vale vamos a ver vamos a ver un montón a ver no esto esto no va algún día lo conseguiré está aquí está aquí y oh no esto ya es un montón un total vale a ver concentración bien vale ahora qué pasa 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 dónde es que yo no veo ni un pijo aquí ¿a qué es lo que le tengo que sacar foto? arriba quizá a ver quién llora uff ay es que no 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 estaba aquí lo que fuera que pero no veo aquí escondida sí se me ha se me ha tapado justo cuando la foto ha capturado la imagen de algo vale sí muy bien sí me parece luz ah vale luz purificadora hay algo en el paño que se ha extendido sobre el suelo parece una vela y ahora y qué ostras vale oh carrete del 90 mal mal asunto vale se ha escuchado la puerta corredera esta así que tendré que venirme por aquí no sí vale estoy en el tejado y y a dónde y a dónde tengo que ir yo están están de guasa no que tengo que saltar al otro lado puedo ver el tejado de una edición aspecto de santuario está un poco lejos pero la altura no me importa creo que podría llegar en un salto venga va que tú puedes chiquillo venga chicos salta que tú puedes ya qué calidad vale entonces ahora sí no sé no sé no sé algo había aquí pero no he podido sacar la foto madre mía qué tensión se supone que ahora entraré vale en el otro santuario que estaba cerrada la puerta que es donde entramos con la rey pero con este no nos han dejado de entrar vale muy bien abre abre aquí están de santuarios o algo peliclavismo aquí están haciendo algo raro escucháis ¿no? aquí están haciendo algún tipo de ritual o algo vaya a ver si están haciendo algo aquí los locos estos necesito tengo que ir por aquí por las divas madre mía quiero cogerlo todo y aquello de aquí aquella vale ostras que se está agotando esto si se agota la vela que pasa que se me va a poner todo es hora de empalar a la sacerdotisa estamos locos o que no puedo sacar fotos ni nada bueno voy a darme prisa porque la verdad es que no me apetece que se me ponga todo oscuro otra vez quiero recordar ah vale que está aquí una de las bolas si si cogera cogera vale donde más donde más aquí para bajar pero es que tengo cosas por recoger todavía voy a intentar recoger todo ya en la esquina me ha quedado otra cosa bueno me voy a estar agrada al otro paso porque tengo ganas de ir hasta allá al fondo vale ya que he llegado hasta aquí voy a bajar venga chico venga se pueden sacar fotos no que locos que van a amparar a la pobre chaval ahí en el lomo pone alma perforada quizás se refiere a un ceremonio que se celebraba aquí alma perforada si el sentimiento de pérdida de los que han cruzado al otro lado comienza a filtrarse en sus sueños graves problemas llegarán a este mundo este sentimiento debe grabarse en la sacerdotisa en forma de tatuaje por medio del rito del alma perforada la sacerdotisa tatuada que lleve grabado el dolor deberá soportar dicho dolor en su sueño y así calmar los problemas de este mundo vale hay varios braseros estos objetos típicos de los rituales esotéricos budistas en el centro hay un pedestal en el que hay una especie de placa redonda en ella una pequeña inscripción ofrece el sacrificio del espejo grabado con el acebo de la sacerdotisa ah vale es la que está arriba y no me puedo no me puedo ir pues hasta aquí hemos llegado otras que se suben hasta aquí pero cuantas hay cuantas hay a ver voy a cargarme el del 90 ya directamente y mejor ir abajo estas no son las que son ciegas todas, todas de golpe no, por favor yo sé que me queréis pero no vengáis todas a la vez vale, ven aquí un macho ibérico ostras, que son muchas les voy a ir dando toquecillos con la de 90 se me clava ostras, esta se había salido en rojo wow, esta si que se lo lleva se quedan patidifusas todas juntas todas juntas no, por favor vale una ha caído no, quedan las otras ay, la mujer venía emocionada abrazarme vale, otra ya no queda ninguna ya no queda ninguna pues no, parece ser que no vale vale, sí vale, sí habrá que colocar algo pero es que yo el cristal no lo tengo o sea, el espejo que diga cartel del 61 uff aquí hay una muñeca empalada o algo, ¿eh? habéis visto está llena de pinchos buah, pobre criaturita mejor no saberlo, chicos vale vale, ¿y cómo entro? ah, vale supongo que cuando cuando ponga ahí algo pero claro me falta me falta una llave me falta algo me falta una llave oh vale, pues hemos hemos despertado y la verdad que me he quedado así un poco porque necesito una llave se supone que para conseguir el espejo que hay en la habitación del kimono donde la mujer esa que me tiraba el pelo pero yo qué sé dónde está la llave no tengo ni idea pues nada lo voy a dejar voy a dejar el vídeo aquí y lo siguiente pues para la semana que viene a ver qué es lo que pasa con el espejo lo dicho espero que os haya gustado no os olvidéis de darle a like de suscribiros a mi canal y dejarme vuestros comentarios podéis seguirme en las redes sociales Facebook y Twitter muchísimas gracias por verme y hasta el próximo vídeo adiós